Lleguen el experto de el Borussia Mönchengladbach. Sí señor, el alemán, titular indiscutido, un titi piqué serán los centrales. Sergi Roberto y Jordi Alba será el otro lateral en medio Busquets, con Oriol Busquets, que es otro futbolista importante. Está Collado, está Pusch, este jovencito que juega bastante bien, Ricky. Ricky Pusch. Está Dembélé y está Griezmann. Bueno, desde Dembélé que se habla, después de la semana pasada, el refichaje, mejor dicho, de Neymar, porque el Barça puso a algunos futbolistas. El día de hoy puede funcionar contra el fútbol club. Poder despejar si es que se necesita del dorsal pero treinta. Peinada de Griezmann, remate, fuera. El remate de Avion Busquets, que se va por fuera del arco. Qué buena estatura, sin embargo, no brinca lo suficiente y no le da dirección a portería. Hay varios jóvenes dentro del grupo de veintiséis jugadores que ha llevado el Barcelona a Japón. Son nueve los futbolistas del Barça B. El remate es deficiente. Oriol Busquets. A ver, esta puede ser muy buena, que es un desvío en el intento de pase por parte. Tiene veinte años y cuatro años en Europa. Emerson, el hombre de Santos, con el centro la pelota detestada por parte de un tití. Después Alba tiene problemas para cabecear el balón en otra dirección que no fuera hacia tiro de esquina. Y se convierte el tiro de esquina finalmente. Sí, señor. Desborde por ese sector. Comenzamos a ver a Emerson. No hay mucha comunicación. En el Griezmann, el público sabe que Griezmann siempre es materia de peligro. Pero Christensen hace un excelente corte, muy bien por parte de Andrés, Andreas Christensen. Pero le metió el cuerpo Griezmann y se le... le gana la situación. A fin de cuentas se queda en saque de mano. Barcelona, de Belé. Ha salido muy buena de Kepa. Kepa. Ahí está Kepa. Se pone de pie pronto y se puso de cara a portería. Y después el toque es muy malo para... El área penal de Belé retrasa para Antoine. Prepara a la zurda. Prepara a la zurda. Y a puntos de Emerson. La juegan con Pedro. Pedro Rías. Se la regaló a Marcandre. Y después Marcandre le pone un bombón a Abraham. Que la tiene muy alta. No sé, me da la impresión. Por eso es que no acomoda bien el cuerpo para meter el primero. Raro el Carlos Stegen cometer un error de este nivel. Hace la pasada Jordi Alba. Alba puede sacar el centro. Tiene Griezmann. En el balón Mason Moon. La barrida muy buena de parte. Sabueno Titi. La dejó ahí. Tiro. Fuera. Lo hizo bien el chaval que vimos recientemente en el Moritz Revelo. Quedó lastimado en esa doble barrida a un Titi. Jugador que tuvo muchos problemas con las lesiones en el último torneo. En donde en realidad Piqué hizo más pareja con el francés Lenglet que con él. Mira. En la doble barrida. Yo no sé realmente en qué ocasión. Ahora Besson Moon. ¡Una Cé! No me diga que esto es de preseporada. Porque él sí viene de ritmo. No le entra. No le entra bien a la pelota. También está de preseporada. Ah, bueno. Pero él viene en ritmo. Jugó en la Copa Oro. Le fue bien. Sí, sí, sí. Bueno, bien. Cuando no la ganas no te puede ir tan bien. Pero tuvo un desempeño individual. Y lo tenemos. En el Adembele. Tira allí. Me taparon. ¡El Chelsea! Sí, los errores se pagan caro. Y más en esa zona del campo de juego. Y con un Barça tan tímido. Eiblajan no lo está. Y anda el partido para el equipo de Stanford Bridge. Quiere salir tocando. Y él a su costumbre. A su ADN. Pero aquí se equivoca rotundamente Busquets. Raro un jugador de tanta experiencia. Pero bueno. Vienen regresando de vacaciones. Falta muchísimo. Regala una pelota. Qué bien jala el balón. Efecto técnico de Tommy. Es maravilloso. Porque cara al arquero. La jala con la derecha. La termina con la izquierda. Lo hace muy bien. Así se quitó Pulisic. Gerard Piqué. Viene Pulisic. Puede tirar. ¡Tira por fuera! Buena pelota. Dembélé lo tiene. Dembélé lo tiene. Tarda demasiado. Tira y se la regaló al arquero. ¡Qué pasa! Debajo en su pantalla está Pedro. Jordi Alba con Antoine Griezmann. ¡Tira afuera! Bueno, al verlo termina el Barça, ¿no? Que es lo más importante. No ha tenido un asociado en todo el partido como tal Griezmann. Y lo encuentra ahora con Jordi. Que se sale de la banda. Joga por dentro. Y lo hace muy bien. Ahí había muy poco ángulo como paréntesis. Bueno, termina la primera mitad con una falta sobre Ricky Puch. Pero el árbitro dice, no, mejor a descansar, a renovar ideas y a plantear un mejor partido para la segunda mitad. Pero con Goldstocker está ganando el Barça. Llegó el Chelsea al Barça. Vendrán multicambios para el segundo tiempo. Seguramente muchos de los jovencitos ya no van a estar. Y en pantalla... Una transformación del Barça seguramente para la segunda mitad. Dándole oportunidad de debutar, por ejemplo, a este hombre con la playera blagurana. De Jong. A Franky De Jong. 75 millones de euros. También vemos a Rafinha. Por ahí Néstor Semedo, el portugués. Aleñá me parece que lo vi. Racky Pich. Bueno, vamos a ir confirmando los cambios. Tienen que expedir mucho. Acá se fue a la lluvia de Matisse con la talla de Susquets. Aquí está Rafinha. Tira Rafinha y el balón para fuera del campo. Aquí estamos. Eugenio Díaz. Mis compañeros y amigos del staff de producción que encabeza Pedriño Rodríguez. Servidor Tito Manríquez. Buen día, buen día, buen día para todos. La primera que tiene Marcos y me dice, bueno, yo sí tiro. A diferencia del hombre que ahora ataca a Marcos Alonso. Rafinha tira el zurdo al arquero. Bien, la terminó Rafinha. Entró con muchas ganas, Tito, pidiendo la pelota. Corriendo hacia el balón. Bien, Rafinha deja para dar algo. Marcos no tiene la zurda. Tira para abajo. Quepa otra vez. Le tapa a Carles Pérez. Es lo mejor que gol si se ve. Por supuesto. Mucho más profundo. Con pelota dominada. Excelente. Rafinha. Se ve para Carles. Carles sale ya. Punta. Tira. Quepa. Contra. Contra que bate. Había para el lugar. Por el lugar de Rafinha. Imposible que pudiera hacer algo en la posición adelantada. Pero le marcan de cerca a Pérez. Ya no. Atrás. Tiro. Quepa. Giroud baja la pelota. Lo juega con Kennedy. Kennedy. Tiro. Uh. Qué desvío. Y el arquero. Qué recurso. Qué buena reacción de Neto a esa jugada en la que hubo desvío de parte de un jugador del Barça. Lo digo. ¿Quién fue el que le pegó? Sí, ¿no? Fue Quepa. Prepara. Prepara. Centra. Marcos Alonso. Ahí devuelve Giroud. Primera vez que toca la pelota el francés. Centro. Bien defendido. Ahí está Zapacosta que es el que va a ingresar por él. Navi de Zapacosta. Dorsal número 21. Suma. Kurt. Happy Suma. Qué buena pelota para Kennedy. Y no supo cómo resolver el brasileiro. Qué buena defensa. Qué buena defensa. Ah, no. Es delantero. Marcos Alonso a la zurda. Filtra. Es el segundo. ¡Aquí aliento! ¡Gol! Del Chausi. Buena decisión de Mark Lee. ¿Dónde la acomoda el genio? Lo hace muy bien. Él ha sido publicamente hablando de Everton. Hace ya ocho años. Casi nueve. Para este futbolista nacido en Liverpool. La define muy bien. Llega desde atrás. La marca es muy mala. Su marca es como persecutoria. Es como en el box. ¡Raketic! Bien, señor Díaz. Le damos diez cafés. Ochenta charolas de galletas. Y no sé qué más quiera. Dígame. ¡Qué tremendo golazo, Treco! ¡Qué golazo otra vez! Jugador diferente. Rafinha. Está muy solo. Pero como al Salavista mete un fierrazo. Impresionante. Impresionante realmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!